Llevo unas zapatillas que me ha diseñado Pippam Creations y bueno, le quería hacer algo especial para esta copa y entonces en la parte anterior llevan Copa del Rey 2021 y en cada lado, en este, en el lado izquierdo llevan mi perro, Kibu, que es un poquito, bueno, un perro muy especial, el que todos los días me acompaña, el que cuando tengo un mal día pues está él para animarme y tal y bueno, quería hacer esto, un detalle especial para mi perro y después en el otro lado, en el lado derecho llevo uno de mis personajes favoritos que es de El Demonio de Tasmania, soy muy fan de los Looney Tunes también y nada, quería pues eso, hacer un poquito honor a los Looney Tunes.